¿Qué es la diferencia entre España y Marrocos? Casi la misma... Yo, mi hermano y mi padre somos totalmente diferentes. Entonces uno no puede... Tienes que conocerlo para saber quién es. O darlo un adjetivo. O conocerlo, decir que él es malo o bueno. A parte no somos ni ángeles ni diábolos, ser humanos. Cometemos errores. Solo hay uno que es muy pacífico. Hay gente pacífica. No le importa nada que nadie vive su vida. No quiere hacer mal a nadie. Busca la paz. Claro, porque últimamente se está relacionando de alguna manera el Irland con actos terroristas. Y eso yo creo que no es real. Es la prensa. La prensa o no sé. Yo no entiendo, de verdad no entiendo nada de este terrorismo. Porque yo he estudiado el Islam. Conozco el Islam. Supongo que es pacífico el Islam. El Islam busca la paz. Busca... Que somos todos hermanos. Yo quiero el bien a ti como lo quiero a mí. El Islam que construyo. El Islam no mata a nadie. El Islam no obliga a nadie a ser musulmano. El Islam es sano. El Islam pide que vivimos en paz, limpios, sanos. Te ayudamos entre nosotros. Este es el Islam. El Islam no... El Islam... El Islam es... Mal visto... Por otra gente que... La gente que vive que... El Islam mata, el musulman mata. El Islam no mata. El Islam... El musulman mata... Si yo soy musulman. Viene alguien para matarme. Yo tengo que matarlo. Defenderme, ¿no? Esto sí. Pero... A irme... Sin... 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 Así... A matar a la gente... Por la cara, ¿no? Esto sí, seguro. Islam es... Fraternidad... En francés. Sí, fraternidad. 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 Todos. El Islam... Te deja... Tú eres libre. El Islam dice que... No somos, somos libres. Hacemos todo lo que queremos. Pero si tú haces una cosa mala... Es un pecado. Si eres una buena... Es un... Buen por ti. Ser musulmano... O quisiera... Judío... O cristiano... O adoroso... O quisiera eso. Tu vida. Islam... Consejos. Yo hablo contigo... De consejos. Te veo que tú... No estás bien... Te doy consejos. Esto, esto. Si te va bien, lo bien. Si no... Eres libre. Tu vida. O sea... Que estas personas que se... Cargan de explosivos... Y que dicen que mueren por... Por el profeta... Y por Dios... Por la... Yo de verdad eso no sé, ¿no? No es gente normal, ¿no? Gente que está loca. Yo no sé. No puedo... No... No riesco a caber tampoco. Yo no puedo sentir... Porque... A lo mejor ellos saben... Porque yo... De verdad... Uno que es... Dicen que se mata por... No sé. Yo no sé. Puedo... Lo que es ahí en todas partes. Me parece... Sí, me parece un poco difícil... Pero no sé. Oye... O si la persona se sente ofendido... O sé... Puede ser... Pero no... No sé. Islam... Yo no sé. De verdad esto... Del terrorismo, de esto... Dicen terrorismo, dicen... Yo... Muy difícil... Muy difícil a interpretar... O a sentir... O a... A definirlo. ¿Qué es? ¿Es un terrorismo? ¿Una... Dispensa? O... No, yo no sé. No puedo decir nada. Esto no... Pero el Islam en realidad es paz. ¿No? Claro. Muy... Paz. Busca paz en el Islam. ¿Qué te parece... Esos problemas que ha habido aquí... En los colegios cuando... Han protestado porque a lo mejor las chicas iban con el pañuelo cubiertas... ¿Tú qué opinas de ese tema? Para mí es... Porque la chica la ha puesto no obbligatoria. Si uno es libre... Tenemos aquí la libertad, ¿no? Uno a uno hace todo lo que quiere... Limitado en la ley, ¿no? Si uno quiere hacer velo o... Así... Libre... Para mí... Libre... Si ella se siente bien protegida que quiere tapar... La cara o pelo, eso... Claro, porque... Porque vosotros... Es la libertad, tiene que hacer todo lo que quiere. Vosotros en Marruecos no me obligáis a mí a que yo me ponga una chilaba, ¿verdad? Tampoco, claro. Aparte en Marruecos no son... No tienen todo el velo. No, no, ya lo sé. Tú lo sabes, ¿no? Libre... En Marruecos hay mucha libertad por la mujer. Si tú vas en Marruecos hay chicas que van... Como que... Normal... Mucha libertad. Tenemos la libertad... Todo lo que quiere hacer es... Limitado, claro. Puedes... Como he dicho antes del vino también, beber vino, esto... Tú puedes vivir, pero no vas por la calle borracho y decir cosas o... O viviendo por así, no, muy bien. Es un país musulmán. Pero cada uno es libre. Hace todo lo que quiere. Tenemos... O sea, que tú crees que la libertad... Dentro de esa libertad... De la que tanto presumimos... Está el que... Esa chica... Pueda llevar un velo como otra lleva un anillo en la nariz. Exactamente. Esto es. Para mí es... La libertad. Libre. No es que va ella a... Obligar a otras a... A poner velo, no. Ella... Libre. Medio y desnudo. O con velo. Aparte el velo es un maquillaje. Lo sabes, es un... Es un maquillaje. Un maquillaje. Ah, sí? El velo es un maquillaje. Para mí el velo es... Nombre si... Para mí. Si veo una... Con velo o hasta abajo... Muy curioso de... De... ¿Cómo se dice? Es... Saber que tiene abajo el velo. ¿Entiendes? Si uno está allá media... Está muy... Media... Escoberta, ¿no? Oye, si uno... Es que... Es un... Es un... Es un maquillaje. Un maquillaje. Es como... Un velo... Para mí... Es normal. De verdad. Suya. Aparte... Hay que ver... España... Fue musulmana durante muchos siglos. Al-Ándalus. Al-Ándalus, sí. 800 años y algo, supongo. Sin embargo... Con tantos siglos de Islam... Con tanta... Tradición... Del Al-Ándalus... Qué poco... Qué poco entendemos... O qué poco queremos entenderos... A vosotros, ¿no? Yo, de verdad... L-Ándalus... ¿Cuánto ha pasado cuando salió L-Ándalus de aquí? En el año 1400, aproximadamente. 1416. 1492. En 1400 y pico, los reyes católicos... Más de 500. Ya... Más de 500 años que... Sí, sí. Al rey... Al rey de Granada. Todavía hay gente... El famoso Guadil, ¿no? Aquel famoso Guadil. Sí. Que le dijo a su madre, no llores... Sí, sí, sí. Como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre... Cuando entregó el reino de Granada... A los reyes católicos, ¿no? Bueno... Hay gente que sabe todavía que... Trata... Los andaluces... ¿Saben? Tienen todavía un poco de... De cultura árabe... Celosía... ¿Entiendes? Tienen sangre un poco caliente... Celosos... Celosos... ¿Ves? También... También... Digo esto... ¿Entiendes? Belleza... 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 Calde árabe... Belleza que está en Córdoba, por ejemplo... La mujer cordobesa... Es una mujer muy árabe... Supongo... Dicen que... ¿Por qué? El miro coche lo compro de Córdoba... Y he pasado... Tres meses a Córdoba... He visto... La mezquita... Y... Córdoba... También... He visto... Sevilla... Es que... A Granada no fuiste... Por Granada... A Granada... Mucho más, ¿no? No, no es ni más ni menos... Porque... Las tres fueron capitales... Sevilla, Córdoba y Granada... Y aquí intervinieron mucho los... Los bereberes... O aquellas... Guerras... Aquellas... Sí, antes... Eran todos... Era todo el mundo... En guerra... Antes... Seguida... Eran...